Como usted lo sabe ya estamos en el mes de septiembre a partir de las 0 horas del próximo 24 de septiembre el apagón analógico aquí en el estado de Nuevo León, en gran parte del estado de Nuevo León desde luego toda la zona metropolitana de Monterrey y algunos otros municipios por eso le agradezco a la ingeniera María Lizárraga Iriarte ella es titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones que nos acompaña esta noche ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí a este espacio Bueno, pues se acerca el día, ¿no? Se acerca el día y todavía hay inquietudes en un sector de nuestra comunidad, de nuestra teleaudiencia respecto a cómo se implementará este apagón analógico ¿Quiénes no podrán seguir recibiendo la señal convencional a partir de las 0 horas de este 24 de septiembre, María? Sí, mira, el apagón analógico, como bien dices, a partir de las 0 horas del 24 de septiembre va a afectar realmente a todos aquellos hogares o aquellas personas que dependen de televisión abierta es decir, si hoy en día tienen un servicio de televisión de paga contratado, esto no les va a afectar no van a tener que hacer nada al respecto Son los primeros que, digamos, estamos salvados, ¿no? Están despontados Aquellos que tienen el servicio de televisión de paga, cualquier sistema de cable ya automáticamente va a seguir funcionando Efectivamente, a partir de ahí vamos a ver, hay dos universos Uno, aquellos que ya recibieron al día de hoy una televisión por medio del programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Esta televisión hace que efectivamente ellos puedan seguir viendo las señales que estarán al aire y disponibles a partir del 24 de septiembre Ellos ya solucionaron su problema Luego tenemos otro universo de personas que si bien a lo mejor ya por sus propios recursos adquirieron un televisor puede ser que en su hogar tengan más de un aparato es decir, que hoy en día tengan un aparato de televisión digital y otro aparato analógico porque no han podido transitarlo Para estas personas, al igual que todas aquellas que no adquirieron un televisor existe la posibilidad de conectar a su televisor de siempre el analógico, el chonchote, la cajota El que tiene el cinescopio atrás O también, cuidado, hay plasmas, hay pantallas que se vendieron hace años que no necesariamente pueden recibir señales digitales Puede que sean de tecnología digital, pero no reciben señales digitales ¿Y cómo lo vamos a saber? Tienes que probar tu televisor Lo primero que te diría es que hoy en día conectes las señales digitales ya están disponibles no es algo que va a estar a partir del 24 de septiembre Conecta este televisor y haz una búsqueda de canales Si tú logras sintonizar canales que se reconocen, por ejemplo, el 34.1 o guión 1, quiere decir que ese canal que estás sintonizando Es nuestra señal digital Es tu señal digital, efectivamente El 34, normalito, será la señal analógica Ese se apaga Ese es el que se va a apagar Pero si en tu televisor lograste sintonizar ese 34.1 o guión 1 quiere decir que tu televisor es efectivamente no nada más digital, sino que recibe señales digitales En dado caso de que sean de esas plasmas de hace años que no reciban la señal digital o de esos aparatos analógicos de los vendenantes que no reciben la señal digital ¿Ahí qué se tiene que hacer? No es para tirarlos a la basura No es necesario tirarlos A ver, ¿nosotros qué recomendamos? Siempre recomendaremos comprar un televisor ¿Por qué? Es el que efectivamente te va a permitir disfrutar en la totalidad de las ventajas que te ofrece la televisión digital Tú sabes, hoy en día el 34.1 es un canal que se transmite en alta definición Y es un servicio que solamente aquellos que hoy en día tienen televisión restringida y en un paquete todavía más elevado podrían adquirir Hoy en la televisión abierta, la televisión digital terrestre te da la posibilidad de recibirlo Si tú tienes un televisor analógico por más que puedas recibir señales digitales nunca las verás en alta definición Entonces nosotros recomendamos Primero, si está en tu posibilidad económica adquiere un televisor Si no lo puedes hacer hay unos equipos que se les llama, no bien dicho, decodificadores realmente son unas cajas convertidoras que lo que hacen es que convierten esta señal digital en una señal analógica que puede ser desplegada por tu televisor analógico de siempre Que no es óptima calidad, pero sí se ve Debe decir, ¿eh? Que para aquellos que ya la han conectado y la pueden ver sí van a recibir una mejor señal que la que actualmente reciben en formato analógico Sí, pero no como si fuera la pantalla Pero no va a ser una alta definición Exacto, no queremos tampoco que la gente se sienta luego engañada y piense que al poner este equipo ya recibió alta definición Ahora, eso, un decodificador como tú dices, mal llamado una de estas cajas por aparato ¿Sí? Sí Lo que se necesita Efectivamente, es una por aparato de televisión que tengas y aparte recomendamos revisar la antena con la que tú estás recibiendo hoy la señal La de Conejo tampoco sirve La de Conejo es una antena diseñada para recibir canales en banda VHF Por ejemplo, el 2 o el 10 se reciben perfecto con estas antenas Sin embargo, los canales Digitales Digitales Están en otra banda Muy sofisticado el tema Pero es la banda UHF Pero todos lo conocemos Cuando teníamos los televisores de antes cuando llegabas al UHF tenías que darle un arroz que cambiarle Hoy en día, incluso son aquellos que están encima del 13 Arriba del 13 Todos esos canales son banda UHF Estas antenas simples no los reciben Entonces tú necesitas una antena un poquito más sofisticada Te puedo decir Que todos los que el día de hoy reciben tu señal del canal 34 analógico en su hogar con su antena Pueden recibir señales en banda UHF Porque el canal 34 está en la banda UHF ¿Pero qué va a pasar a partir del primer minuto del 24 de septiembre? ¿Lo van a seguir recibiendo? Lo van a seguir recibiendo Porque tu otro canal El canal que se dieron espejo en digital Está en esa misma banda en banda UHF Pero si este hogar Y esto lo digo en serio por tu audiencia Porque es directamente el que te está viendo ahorita Si tú ahorita estás recibiendo esta señal por el aire Con esa antena Esa antena te va a servir después No gastes dinero Realmente necesitas el decodificador o la televisión Pero por ejemplo el canal 10 El canal de las estrellas Si tienes una antena Con la cual estás viendo el 2 o el 10 Y no ves el 34 Porque si ves el 2, el 10 y el 34 Es que es una antena que sirve para ver canales en ambas bandas Que es el ideal Es lo que nosotros recomendamos Adquirir una antena Que te permita ver canales Tanto en banda VHF Como en banda UHF A ver Entonces Para adquirir equipos Vamos a decir De transición Yo le llamaría El tema del decodificador ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto habría que invertirle? Mira Hoy en día encuentras decodificadores Incluso aquí en Monterrey En las principales tiendas de autoservicio Que todos conocen Y en las de electrónica especializada también Los precios oscilan entre 500 y 600 pesos Puedes encontrar equipos mucho más sofisticados Que te van a costar igual hasta mil pesos Pero no son necesarios Son equipos que te ofrecen otras cosas Que no necesariamente están vinculadas A la televisión digital terrestre Estos equipos los encuentras Te digo en cualquiera No voy a decir nombres Pero en cualquiera de estas tiendas de autoservicio O mueblerías donde vendan aparatos electrónicos Exacto Entre 500 y 600 pesos más o menos están Te puedo decir que a lo largo Que hemos venido pagando señales en el país Los precios de estos equipos han ido bajando A ver María Y también mencionabas el tema de la antena O sea ¿La antena también se consigue en estos mismos almacenes O tiendas de autoservicio O tiendas electrónicas? Efectivamente En estas mismas tiendas Te puedo decir que encuentras también antenas muy sofisticadas Con un precio pues bastante elevado Y puedes encontrar antenas mucho más sencillas No necesariamente la más sofisticada Siempre será la mejor Profeco La revista del consumidor Publicó recientemente En el mes pasado En el mes de julio Precisamente un comparativo De decodificadores De antenas Y de televisores Que yo te diría Podrían consultar Para ver que es más efectivo En antenas encuentras dos modelos Es importante decirlo Unos que se llaman activos Porque van conectados a la corriente eléctrica Y otros que no necesitan ser conectados A la corriente eléctrica Los que van conectados Obviamente tienen una mejor recepción Una mejor ganancia Pero hay que considerar Que van a consumir energía ¿Sí? Entonces No es necesario Que siempre te vayas Por una opción más cara O la opción que más va a gastar Hablábamos al principio Acerca de universos ¿No? Aquellos que tienen ya Contratado algún sistema De televisión De paga O de cable Entonces eso no va a tener Ningún problema ¿No? ¿De cuánto estamos hablando? Es decir ¿De cuántos TV hogares Como lo llamamos técnicamente? ¿De cuántos hogares Con televisor Estamos hablando En el estado de Nuevo León? O sea El momento del apagón analógico Si ahorita fuera el apagón analógico ¿Cuántos ya no podrían recibir? ¿En cuántos hogares Porcentaje Si lo tienes No podrían recibir la señal? Mira No tengo un porcentaje Aproximado y real Más reciente Con datos recientes Porque realmente Este proceso Precisamente Va cambiando muy rápido Va cambiando muy rápido De entrada te puedo decir Cerca del 50% Sabemos que dependiendo De cada localidad Es arriba del 52% O el 48% Depende de televisión abierta O de televisión de paga ¿No? Es una frontera Que se va pasando Arriba y abajo Y que tú sabes Que fluctúa Incluso con las suscripciones mensuales ¿No? Ponto que de ese otro 50% Hay que considerar también Por ejemplo Todas las televisiones Que entregaron Y luego hay fenómenos Que se van dando Por ejemplo El año pasado Tuvimos un mundial Lo cual permitió Que mucha gente Sabemos que cuando vienen Este tipo de eventos Compra Compra un televisor Luego viene el buen fin La gente compra un televisor Navidades También te permite Comprar televisores ¿No? Son momentos En los que tenemos claro Que estos números Van incrementando Monterrey tradicionalmente Ha sido una de las ciudades Con mayor penetración De TDT De receptores de TDT ¿Por qué? Pues por la cercanía Obviamente con la frontera Por el tipo Y el nivel socioeconómico Que tiene la propia Ciudad de Monterrey Y esto también Pues creemos que favorece En la ciudad Y en el área metropolitana Para el apagón María yo quiero invitarte Que de aquí al día 24 Tengamos a alguien Desde tu equipo Colaborando con nosotros En las noticias O en nuestros programas De entretenimiento En contacto Con nuestra audiencia Resolviendo dudas Con mucho gusto Nosotros tú bien sabes Estamos en el Distrito Federal Pero te puedo ofrecer Tenemos un 01800 El 01800 880 2424 Donde atendemos Todas Todas las dudas De cualquier persona Y por supuesto Mantener este contacto Abierto con ustedes E incluso Vía remota Poder contestar Estas llamadas telefónicas En caso de ser necesario Pero sabemos que van a seguir Viniendo de aquí al 24 Vamos a estar viniendo Vamos a estar en contacto Y la idea precisamente Y agradecemos el espacio Es que Toda la población Y toda la audiencia Se entere y sepa Que día A que hora Y que es lo que debe de hacer Para que el 24 Pues no se vean sorprendidos Y no puedan ver tu noticiario No puedan ver la telenovela En la tarde O el domingo No puedan ver el fútbol ¿No? Pues muchas gracias Por estar con nosotros María Lizárraga Que nos acompaña Del Instituto Federal De Telecomunicaciones Muchas gracias a ti Continuamos en la noticia